buenas en este vídeo hoy vamos a tratar de hacer pequeñas modificaciones a la culata creci moicano que es la misma que la del yuma la única diferencia del moicano al yuma de fusiles creci de tubo 25 es que uno es cabezal cerrado y otros cabezal abierto este yo le hice también una pequeña modificación y le hice el cambio del tubo de carbono para que fuese un poquito más ligero y flotarse un poquito más simplemente porque yo lo utilizo mucho para la pesca la espuma y me interesa que sea más manejable que tal y como viene de serie el montaje ideal de combinación sería unas gomas de 16 estándar y una varilla de 6 o 625 a lo más más grueso y tienes un bisturí en tus manos para hacer un tipo de pesca la espuma la alubina la dorada cuando come al atardecer o sobre todos árboles en este caso el pequeño bricolaje que vamos a hacer es el del casete de disparo yo lo que hago es lo primero que vamos a hacer es desmontar estos dos pasadores en este caso ya los he desmontado pero para desmontarlos pues como cogeríamos el pasador golpearíamos con el martillo por aquí lo mismo por este lado sacaríamos los dos pasadores por el otro lateral y elevaríamos lo que es el casete de disparo una vez tenemos desmontado el casete de disparo os fijáis que lleva tres pasadores el mismo casete uno es el de la sujeción de plástico de esta leva que es la que ejerce presión en la varilla cuando entra en el mecanismo y hace que el enganche de hilo automático que tiene la culata aquí abajo esto hace presión entonces en el momento que libera la varilla esta pieza automáticamente salta hacia arriba y entonces esta pieza automáticamente también suelta y libera el hilo automático bueno esto en este caso tenemos que dejarlo siempre libre no tenemos que tocarlo para nada aquí tenéis la leva que es la que engancha la varilla esto la posición correcta si os fijáis lleva un diente que se ve hacia abajo tendría que quedar así encajada y lo primero que vamos a hacer en este pequeño bricolaje sería desmontar lo que es el seguro porque el seguro lo más seguro que hay es desmontarlo porque muchas veces nos ha pasado de que con un descuido con un pequeño golpecito le activamos el seguro del fusil y pasa la pieza y no podemos apretar el gatillo porque el seguro se ha puesto sin querer involuntariamente entonces lo más seguro que hay es poderlo desmontar entonces con este pequeño bricolaje vamos a aprender a desmontar el seguro cogeremos sacaremos el pasador de lo que es el gatillo cogemos ponemos el pasador le damos unos pequeños golpes y salta el pasador dejamos aquí el pasador en el suelo y sacamos lo que es lo que es el gatillo y queda la leva aquí completamente suelta aquí detrás tenemos un muelle y aquí tenemos otro ahora podemos desactivar directamente lo que es el el seguro volvemos a montar lo que es el muelle atrás lleva con una especie de redonda dentro en su interior que es donde se ubica y aquí lleva otro entonces cogeremos levantaremos la leva la dejamos ahí y volvemos a coger posicionamos lo que es si os fijáis en el gatillo lleva aquí una redondita que es donde iría cogida este muelle y luego esta posición de aquí es la que hace que automáticamente vuelva lo que es el gatillo a su posición hacemos que baje la leva y la enganchamos y entonces cogemos el pasador otra vez lo posicionamos en su lugar los pequeños golpes y ya tenemos contado lo que es el mecanismo de disparo sin seguro para comprobar que todo se ha posicionado bien lo comprobamos metemos una varilla disparamos y comprobamos que entra perfectamente y que no tiene ningún tipo de problema este es un casete disparo de los más básicos que hay en el mercado y más fiables desde hace muchos años por eso crees y lleva muchísimos años con la gama comanche con esas culatas porque es una culata que es 100% fiable y efectiva una vez tenemos eso desmontado vamos a pasar a proceder a coger ya directamente lo que es el casete disparo de comanche porque el de comanche en este caso que es el que yo utilizo porque lleva un apoyo de carga yo personalmente prefiero el apoyo de carga largo que el cortito entonces aparte lo que hago es con una lija o una mola directamente el hijo toda esta parte de aquí y a la hora de apuntar es mucho más cómodo y puedes cargar fusil sin problemas y sin tener el campo de visión que te obstruye la culata con manche clásica que viene hasta aquí el plástico entonces si os fijáis cuando miramos todo lo que es el recorrido del cabezal tenemos todo este recorrido que es mucho más cómodo para apuntar aquí ya he desactivado lo que es el seguro y esta pieza está holgada como tiene que ir su leva está en su sitio si os fijáis ahí se ve ahí abajo y ahora procederemos a montarlo a la culata moicano en este caso la moicano como lleva la pieza esponjosa aquí de apoyo de carga lo que tenéis que hacer es con un cúter directamente cortáis si os fijáis yo lo he cortado ya vale que es en esta posición más o menos correcta para que encaje toda la perfección vale esta pieza de aquí este plástico tiene que tener esta posición porque si lo encajáis de otra forma no os trabajará lo que es el enganche de nylon debajo entonces si os fijáis me monta en esa posición entra completamente bien ponemos un pasador ponemos otro pasador golpeamos y ya tenemos montado lo que es la culata comanche con el apoyo de carga y recortado si os fijáis esta culata ya tiene unos cuantos tiros sobre todo en la pesca la espuma y lo primero de todo es comprobar que entra bien la varilla vamos a comprobar entra perfectamente ya está perfecto todo bien comprobado pues aquí tenéis el brico de hoy modificación de culata moicano yuma o apache gracias gracias por ver el video y ya está perfecto y ya está perfecto ya está perfecto y ya está perfecto